¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que estén disfrutando lo que es el especial de Halloween aquí en el país de lo paranormal, o sea, este canal. Y espero que les estén gustando todos los videos que se van a subir también, porque pues es contenido todo el mes, súper paranormal. Pero bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre cinco shows infantiles que causaron pesadillas, que se perdieron episodios y que fueron cancelados y casi enterrados bajo tres metros por todo lo que le ocurría a los niños o todo el fondo súper dark, súper oscuro que había en estos shows. O sea, tú lo veías, no estaba tan bien así, nada más de primera vista, porque todo está bien creepy. Y después si le escarbabas un poquito te damos cuenta de que había un fondo muy oscuro. Esto ha pasado desde que empezó la televisión casi casi hasta el día de hoy. Siempre hay una cosita, un detalle, algo que lo hace oscuro cualquier show. Y sobre todo si es de niños, porque pues se supone que es de niños y que todo tiene que ser como colores y amor y todo eso. Y cuando te enteras de estas cosas así como... ok. Así que el día de hoy, si se suscriben, no les va a tocar ver ninguno de estos shows y no se quedarán en sus memorias tantas pesadillas. Si se suscriben justo ahora, listo. Si ya se suscribieron, ya no van a tener esos pensamientos. Y bueno, si ustedes conocen a alguien que le guste este tema de lo paranormal y no conoce mi canal y se lo enseñan, se suscribe. Además de eso les voy a mandar una pócima para que no tengan sueño a mediodía así como yo hoy. De hecho, hasta me siento así. Y bueno, fantasmitas, rápidamente aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Recuerden que en Instagram cualquier cosa que ha estado ocurriendo aquí de la casa se las dejo en una historia destacada. Así como está apareciendo en pantalla, ustedes la pueden encontrar en mi perfil de Instagram. Entonces vayan a seguirme por allá. Tengo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. En todos lados estoy activa. Así que bueno, ahí está eso. Y que les parecibamos directo con este videíto. Ok, les digo, yo creo que todos nos hemos topado con algún show en televisión, alguna caricatura. Así como ya saben, pues muchas cosas, ¿no? Que se supone que son de niños y que tú te le quedas viendo un rato y si le pones atención tiene muchos detalles que a lo mejor un niño no debería estar viendo. O que ya sea en tu niñez o en adultez te causaron un poco de pesadillas o algo te brincó en la cabeza así de que a ver, algo aquí no está bien. La primera que les voy a enseñar se llama el show Puppets Plus. O sea, Puppets es como estas marionetas. La persona que llevaba este show se llama Ronald William Brown. Él vivía en Florida, en un estado de Estados Unidos. Y era como evangélico, era muy acercado a la religión. Entonces este show que llevaba por sus títeres era como un alter ego de él más o menos. Entonces como que él decía cosas que, pues sí, como que no deberían de ser los niños o que deberían cuidar los niños. Pero lo hacía como más entretenido para los niños y para que les prestaran más atención pues con su títere este, ¿no? El señor, además de hacer un show en televisión, también hacía shows así como presenciales, ¿no? Tenía un día en el que los niños iban a su casa y después se los llevaba a la iglesia. Y era así como todo un show. A eso a él se dedicaba. Entonces tú simplemente, bueno, a mí por ejemplo que no me gustan los títeres y nada de esto, pues a mí se me puede hacer como que, ay, yo no lo quiero ver, no se me hace atractivo. No voy a poner tipo a mi hijo a ver esto porque pues a mí no me gusta. Pero aquí hay un fondo muy oscuro, ya que esta persona que se dedicaba a dar mensajes buenos a los niños, a entretener a los niños, que era un evangélico, tenía otras intenciones. No estaba siguiendo sus propios consejos, ya que se le encontró que se metía como en chats de temas muy extraños. O sea, muy extraños y ahí ponía mensajes que decía, o sea, tal cual que quería comerse un niño para Semana Santa o cosas así. Como para la cena de Pascua me gustaría comerme un niño y así lo voy a hacer y lo voy a cocinar. Es decir que aparte de tener planes como de violentar a alguien, también tenía intenciones caníbales que era pues comérselos. Porque esto ya lo había intentado, tenía muchas fotos, tenía así como evidencia de lo que estaba haciendo y pues aprovechaba su show. Y que los niños pues acercaban a él gracias a su show para hacer de las suyas. Obviamente fue encarcelado, cancelado su show y todo bye. Vámonos con el siguiente que se llama Pipkins. Este es un show británico donde pues claramente podemos ver pues un conejo y así como imágenes de una granja. Está un puerquito, pero la verdad que mientras más lo ves más te da como pesadillas. Se supone que los productores y los que hicieron este show decían que así estaban hechas las marionetas a propósito. O sea, no fue así como de que ay nos quedó mal y pues ni modo salió el show. No, según eso así estaba hecho a propósito. Aunque a pesar de que tenían un aspecto bastante perturbador. Este show lo cancelaron por lo mismo. Porque los niños decían que se alteraban al ver pues la caricatura del show. Porque estos animales además de estar como muy tétricos, o sea como que su físico, actuaban como muy alterados y así como psicóticos casi casi. Entonces eso hacía que los niños como que tipo copiaran este comportamiento. Y fue la razón por la cual cancelaron este show. Que la verdad, no sé ustedes, pero a mí no me gustaría estar con una de estas cosas en la noche. No importa cuál sea. No importa que sea un conejito y un puerquito. La verdad me dan terror solamente de verlas. ¿Qué opinan ustedes? El siguiente se llama Telechat o Telecat. Porque está en francés. Este fue un show que se transmitió en la televisión francesa. Este era un tipo de formato en el que estos animales daban noticias como hacia los niños, ¿no? Era como más, pues sí, dar cortes informativos pero hacia los niños. Y pues esto era como más atractivo. Haciéndolo como si era un gato con un brazo así medio... Y que no lo podía mover. Y un avestruz. Lo primero que... Antes de entrar a lo que a mí me da mucho creepy. Antes de entrar a lo que es el show. Vean como el aspecto de... Pues sí, del gato y del avestruz. Pero sobre todo del avestruz. ¿Están de acuerdo que este es un show de niños? Creo yo. Y creo que era totalmente innecesario que el avestruz Tajera escote y evidente forma de mujer. O sea, como que eso para qué. Les digo, esto era como un noticiero. Entonces, quien les decía las noticias a estos dos. O sea, al gato y al avestruz. Era un teléfono. Esto es lo más creepy porque ese teléfono sonaba. El teléfono tenía una cara horrible. Al momento que se lo ponían en la oreja, le susurraba de una voz horrible. Vamos a escuchar para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Además de esto, cada que daba el cierre de lo que es este noticiero de animales, daban un mensaje bien raro. O sea, tenía vibras muy raras que creo yo que los niños no deberían de estar viendo y sintiendo estas vibras. Daban un mensaje que quería nada que ver con lo que era el noticiero, con lo que era el show Disque para Niños. Y por eso mismo fue cancelado. Nada más estaba como que al aire uno o dos minutos en lo que daba en la Disque Noticia y ya. Ahora vámonos con el siguiente. Obviamente creo que no lo estoy pronunciando bien porque es... Este es un show finlandés, es de un burro y este burro le tiene miedo a unos monstruos que aparecen ahí mismo en el show que se llaman morsos. Y también tiene un amigo gato. Ok, entonces como que el burro es el principal, el gato es el secundario y el morso es los monstruos que le dan miedo al burro. Pero después se empieza a hacer como... Se acerca al burro un morso, es decir, un monstruo de estos. Y como que se empieza a hacer amiguitos y se supone que este show era para que vieran las diferencias y que todos deben de ser amables y no sé qué. Aún así este show sí fue cancelado. Porque por el aspecto que tenían todos los muñecos, todos los peluches, todos los personajes que aparecían aquí. Era muy raro, tenían comportamientos extraños y además les daban pesadillas a los niños. No sé si porque estaban tan raros los niños empezaron a asociarlo con cosas de terror. Pero les daban muchas pesadillas a los niños, soñaban con esto. Entonces lo que hicieron fue cancelarlo. A pesar de que sí estuvo bastante tiempo al aire, fue totalmente cancelado. A ver, vámonos al último que está obviamente mucho más difícil de pronunciar porque es... Porque este es de Checoslovaquia. Fue un show que estuvo en 1979. O sea, ya es muy antiguo. De Checoslovaquia. Este sí está raro porque, pues digo, además de todo, de todo el show en sí, sí tiene muchísimos capítulos, pero este show se caracteriza porque tiene muchos capítulos perdidos también. Alrededor de 32 capítulos perdidos que la gente decía que los había visto, que les había parecido muy, muy perturbador lo que estaban viendo. Y misteriosamente ya nunca lo volvían a pasar. Nadie hablaba de eso, pero había muchas pruebas de que, pues, el show sí existía. O sea, el capítulo sí se había pasado. Y quedaba terror. Además de lo evidente que es la apariencia de lo que es el protagonista, es un títere alto, así como parece un extraterrestre, entre extraterrestres fantasma, no sé qué. Dicen los productores que esto también fue hecho a propósito como para demostrarle a los niños de que no porque esté feo, lo tienen que tratar diferente, que ok, está bien, pero creo que ya lo hicieron mucho más hacia otro lado. Aparte salía otro personaje que era como un sol y también está muy extraño y daba tremenda pesadilla. De hecho, este personaje lo utilizan mucho también en creepypastas, como ya saben, así de que usan una imagen de terror para hacer una historia de terror. Por favor, usan mucho este personaje porque la verdad está muy horrible y a los niños les daba terror y lo que sigue. Así que, fantasmitas, si yo hiciera un programa para niños, pues, creo que no metería este tipo de personajes. No sé realmente en qué estaban pisando los productores, pero ustedes díganme en los comentarios si ya los conocían, si vieron algún capítulo en internet o lo que sea. Y, pues, bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Les mando mil besos. Recuerden checar videos anteriores y, pues, seguirme en mis redes porque hay mucho más contenido. Les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Bye. Bye.